No os lo vais a creer, pero hace unos años me saqué un curso de motivación personal. Y debido a mi trabajo como monitor deportivo, me he dedicado a hablar con mis clientes sobre la felicidad y el control de las emociones. El 2020 ha estado marcado por la incertidumbre y el nerviosismo de no saber qué va a pasar con nuestras vidas el día de mañana. Así que en este vídeo os quiero que reflexionemos juntos sobre qué camino tomar para ser un poquito más felices a pesar del chaparrón que nos está cayendo. Y muchos os preguntaréis, pero Manu, si la felicidad es un término muy complicado. Y sí, no solo es un término complicado, sino que es un término subjetivo. Lo que a uno le hace feliz puede ser que a otro no se lo haga. Pero no os preocupéis porque estos consejos van a ser aplicables para todos los públicos. Mi primera recomendación es que os sentéis y hagáis una lista de deseos y objetivos. Yo ya la hice durante el confinamiento aquí en España y me ayudó bastante a encontrar el camino que quería seguir en los próximos meses. Así que cogí un papel e hice la famosa bucket list o lista de deseos. A pesar de que ahora el tema de los viajes está bastante complicado, está demostrado científicamente que viajar te ayuda a potenciar tu cerebro, te hace muchísimo más creativo, además que te da sentido de pertenencia, es decir, te hace sentir vivo. Y para viajar no es necesario irse a otro país. Hace unos años hice un wrap trip con unos amigos a una distancia de unos 80 kilómetros de donde vivo y fue uno de los días más felices de mis últimos años. Y respecto a eso, en estos momentos hay que evitar espacios muy concurridos, así que es momento de conectar con la naturaleza. Tremendo pavo real. De hecho, he estado investigando para el vídeo y leí que la definición de salud es estado completo de bienestar físico, mental y social. Si os fijáis, el mundo nos ha obligado a encerrarnos en casa para cuidar la salud. Pero la salud no es solo el físico. La mente y la vida social son dos pilares fundamentales para el ser humano. Os va a parecer una tontería, pero con que le dediquéis 15 minutos diarios a cuestiones como meditar o dejar la mente en blanco os va a ayudar en vuestro día a día a tomar mejores decisiones. Y por supuesto, no hace falta que os lo diga, pero aprovechar al máximo el cariño de los tuyos. No digo que vayáis a darle un beso a vuestro vecino, pero a vuestra pareja, padres, hermanos, familiares en general. El simple hecho de darle un abrazo seguro que os hace un poquito más felices. Y por último, quiero reflexionar sobre el tiempo. El mundo se ha parado durante meses y nosotros hemos seguido con nuestras vidas. El trabajo, las clases, las obligaciones... En general, la vida se ha adaptado. Vivimos en la era de las prisas y somos devoradores de contenido. Lo que hoy está de moda, mañana ya no le está. Y en general, ese tipo de tendencias en la sociedad nos transmite mucha ansiedad. Mucha gente dice que este 2020 ha sido uno de los peores años en la historia del hombre. Y posiblemente lo haya sido, pero algo que siempre nos ha caracterizado a la raza humana es la capacidad de adaptación. Necesitaba hacer este vídeo porque quería desahogarme de todos estos meses y poder aportar mi granito de arena y mi pensamiento. En definitiva, poder pasar páginas de esta etapa para poder continuar. Con mis palabras, no busco inspirar a nadie, pero sí consigo que alguien reflexione a mí eso y a mí me hace feliz. Y precisamente de buscar la felicidad se trataba todo esto. Así que nos vemos en mi próxima aventura. ¡Gracias!